el sexo es un tema que cada persona de cada cultura cada clase y estamento lo viven de manera diferente no lo que para unos es consentir para otros es rechazar y así podemos llegar a la conclusión que el sexo y las relaciones sexuales son difíciles de clasificar sin indicador para esto es verbalizar o no y digo esto porque las imágenes que vemos son las de una película que trata de este tema de una manera muy brillante lo hace con muchos de los elementos que una buena película debe tener intriga suspense acción sexo y una estructura bien desarrollada que nos permite ver los puntos de vista de todas las partes incluso por momentos nos entra la duda sobre quién puede ser de todas desde las partes que nos ofrece la víctima no quiero desarrollar más la sinopsis de la película pero sí te diré que merece la pena que va de procesos judiciales de víctimas y verdugos y la continua incógnita de saber cómo se debe proceder cuando una persona denuncia por violación a otra no como digo el guión es bueno los planos están muy bien planteados la interpretación magnífica y el ritmo pese a sus más de dos horas y media es el adecuado no además te hace rebatir y debatir discutir si vas acompañado sobre quién es la víctima como digo el verdugo una película que también te hará pensar no una película que captará y encandilará al patio de butacas porque como digo rasga un poco el estómago en la acusado muy recomendable pues ahora ya no soy artur selería tu abogado de oficio sabes de qué se te acusa dicen que he violado a una chica reconoce los hechos de los que se le acusa no fue consentido mi hija ha denunciado a tu hijo por violación eso es imposible no tiene sentido hay una investigación incluso está usted bajo vigilancia judicial podría acabar en la cárcel nuestro hijo seguro que está loca y si la violó de verdad te das cuenta de lo que estás diciendo un hombre puede mentir por miedo porque la realidad de sus actos le es insoportable yo no he hecho nada le seguiste de forma voluntaria me dijo que tenía un cuchillo te amenazó con el cuchillo es sólo una pregunta señorita usted afirma que él dijo chúpame la puta si la relación fue consentida le parece guapo señorita bisman culpa usted a los hombres antecedentes por violación algún problema en particular esto huele a montaje no puedo dejar que lo hagas van a arruinarle la vida a quien a quien se le van a arruinar a quien ah 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 ah